¿Qué tal? ¿Se acabó? Buenos días, güey. A la bestia, viejo. Tenía buen rato sin echar la comenta contigo, pero tuvimos un poquito de problemas técnicos en diciembre y enero. Y hasta ahorita, viejo, pude empezar a grabar otra vez. Hay nomás un par de nuevas noticias que te voy a pasar ahorita en el video, viejo. La primera es que ya usamos el otro cuarto, viejo. Lo teníamos de bodega, pero ya no. Y el día de hoy vamos a dar un par de vueltecitas, Saori Las Plebes, viejo. Ahí, para que te acople, sale. Entrale. Guache, caballo. Sándwich de huevito. Yo no lo hice porque no tenía tiempo, se despertó primero Saori, pero se ve bien perro. Y que tenga cantsup y mostaza, tipo estilo doncejas, caballo. Hola. No hay nadie, papá. Hola, mi amor. Papá, mi amor. Qué bonita, ¿eh, papá? Se acaba de despertar, caballo. Se acaba de despertar, viejo. Y la otra sigue dormida. Ahí por ahí está escondida. Vámonos ya, vámonos. Vente. Vente, venga, vámonos. Ya te despertaste, mamá. Ira, irá. Y la abuela, y la abuela. ¿Dónde está? Se acaba de despertar la plebe, viejo. Son las 8 de la mañana con 41 minutos y se durmió ayer como a las 11 y media de la noche. Lo bueno es que cayó dormida la primera. Mira, tu hermana. Ahí está. Mira. No hace caso, viejo. Ya nos preparamos el café, caballo. Nada más le voy a echar una mordida a este panecito porque es para saori. Está sucio, viejo. Está sucio. Es un desmadre, mira. Pero ahorita lo voy a limpiar todo, no hay pedo, mi amor. Acá también lo voy a limpiar. Y ya después del cafecito ya pegamos la limpiada, viejo. Ahorita voy a ponerla para poder que veas cómo se hace el desmadre. Ya no estoy limpiando a pie, viejo. Una camarada de nosotros, que se llama Mickey, nos regaló una aspiradora. Bueno, se hizo un parote. Ahorita vas a ver. Bueno, viejo. Ya terminamos de echarnos el cafecito. Ahorita, carnal, ya nos tengo que pegar la limpiada de mesa. Del cuarto y del otro cuarto. Ahorita, como te dije, viejo. Este cuarto ya lo estamos usando. Conseguimos un colchón y todo el kit. Y ahora sí nos acomodamos todos aquí para poder que este ya no quede tan sucio, viejo. Porque dormíamos aquí y era un desmadre andar limpiando, quitando futones y todo el kit. Y ahorita es menos show limpiarlo. Ahí nomás para que veas cómo va a quedar. Y, ¿quieres leche? ¿Quieres leche? A ver, pues, ten. Ten, te va. Ten, ten, ten. Leche. Tu abuela, tu abuela. Abuela. Mite, mamá. Mite, mamá. Mite. Oishine. Ya, bye, bye. Mite. Ya nos aventamos el cuarto del tatami, viejo, pero falta la aspirada. Ahorita que la batería esté cargada, carnal, ya la vamos a pegar, pero mientras la vamos a pegar a toda la parte de la cocina. Ayer a la noche limpié, viejo, pero ya sabes, carnal, en cinco minutos queda desmadrado de hueso, entonces vamos a aplicarlo otra vez. Quita lo hace, son como unos cinco vasitos, tres platitos. Y ya luego, si le da hambre a las plebes, pues ya le hacemos desayuno. ¡Ey, vas a querer huevito! ¿Vas a querer huevito? Se bloqueó. Muy pedo. Me acordé de algo, caballo. Resulta que hace una semana más o menos andaba queriendo ser mejor esposo y todo el pedo y llegué a la tienda y le compré flores a mi esposa, güey. Ah, pues me traje las flores y todo el pedo. Y resulta que cuando se las enseñé me dijo, ay, muchas gracias, están bien bonitas, pero son flor de muerto, caballo. Y me acordé del Gesualdo. Entonces el Gesualdo, cuando estábamos en la secundaria, güey, el Gesualdo tenía el Darká. Él era el único canijo que tenía carro, güey. Entonces nos íbamos al panteón y agarrábamos las flores de muerto, viejo. Entonces la morra que nos gustaba, pues íbamos y le tirábamos flores de muerto en el porche, güey. Entonces era clásica de que a mí me gustaba una morra que se llamaba Claudia, güey. Entonces estábamos en la secundaria prepa y íbamos a la casa de ella y... No, era el Gesualdo, era la novia de Gesualdo. Le tirábamos flores de muerto. ¡Claudia, te amo! Y nos íbamos en friega, viejo, en el carro. Y eran unas curotas porque, pues, ¿quién tira flores de muerto en un porche en Sinaloa, güey? Bueno, básicamente le estás diciendo que los quieres matar, carnal. Entonces la regué con las flores de muerto. Pero ya descubrí dónde hay una tienda ahí en una estación que se llama Nipori. Donde venden rosas de verdad para traerle a mi esposa. Una rosita de las de buenas, güey. Pero pobrecita, güey, le traje flores de muerto, güey. ¡Abuela! ¿Quieres hablar a la abuela? A ver, dile ahora a la abuela. Dile ahora a la abuela. ¡Abuela, dile! ¡Hola, abuela, abuela, dile! ¡Hola! ¡Hola, abuela! Pero así, así. Voltea la mano, voltea la mano. Así. ¡Eh, muy bien! Bye, bye. Terminamos de la hora de losa, carnal. El día de hoy, a esta plebe y a la otra, le toca chequeo con el doctor. Entonces, tú te vas a bañar, sale y vale. Vamos al baño, chagua. Vamos al baño ya. ¿No? Está bien entrada con el pastelito. Lo voy a bañar. Y terminando, le voy a continuar con la aspirada, caballo. Te nos torcemos. Ya terminamos de limpiar, carnal. Bueno, ¿qué toca? Falta el otro cuarto de allá. Falta limpiar o cambiar a la niña chiquita. Para lanzarnos a la clínica. Yo no voy a estar en la clínica. Saori va a estar en la clínica tantito. Y yo me voy a ir a trabajar. Esa es una de las nuevas noticias, carnal. Resulta que por allá, por el 15 de enero, me aventé un examen. Bueno, en diciembre, me aventé un examen de inglés. Se llama TOEIC. Y me aventé una muy buena calificación, viejo. Entonces, a partir de ahí, me animé para echarle ganas a aplicar en escuelas de inglés. Y me llamaron de una escuela de inglés internacional, viejo, que acepta puros morritos japoneses. Y todos los maestros son, pues, de varios lados. Hay de Filipinas, hay de México, hay de Colombia, hay de Argentina, hay de Estados Unidos. Y creo que hay de Tailandia también, carnal. Entonces, allí trabajo de las 3 de la tarde y me devuelvo aquí a las 6 y media de la tarde, de lunes a viernes. Es un parote ya, viejo, porque pues no tenemos que trabajar en la noche como lo hacía Saori antes. Y ahora ya me aviento el jardín en las tardes. Saori sigue en línea todo el día. Y en la noche, pues, ya me aviento la limpieza de la casa, carnal. Esa es una de las nuevas noticias rápidas. Entonces, te viene a todo dar la chamba. No estresa tanto como ser gerente. Y son poquitas horas y está curado, la neta. Le voy a seguir al cuartito de este lado para poder juntar todas las cobijas, carnal. Le voy a seguir al cuartito de este lado. Ya terminamos la limpieza general, caballo. Ya vamos a empezar la lavandería. Y tenemos aquí un poquito de ropa del día de ayer, que ya está seca. La vamos a acomodar y luego la vamos a poner adentro del clóset en sus respectivas canastas. Mira, anda alterada la plaga, pobrecita. Terminando eso, ya seguiría casi casi a hacer comida y verlo de ir a la clínica, viejo. Dentro de las noticias nuevas, ahí que nos aventamos también, en Navidad, que fue cuando más o menos andábamos medio desaparecidos, nos echamos una vuelta a Nigata, viejo. Nevando macizo, un metro de nieve diario, carnal, para limpiar. El papá de Saori me tuvo en modalidad de entrenamiento, empujando nieve todos los días, viejo. Y el último día me dolió la espalda y me quedé tirado como una hora y media en el piso. Ahí vas a ver en la esquinita un par de fotos, un poquito de video, carnal. ¡Sale! 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo ya quedó la ropa, caballo? Y ahí se ve más o menos. Nada del otro mundo, viejo. Pero es un parote poderla tener organizada. Para mañana va a estar igual. Ni te preocupes. Te voy a poner una camisa de manga larga, nomás ponía la tienda. Voy a comprar vento porque no vamos a hacer comida el día de hoy, caballo. Vamos a ir a tirar la basura, caballo. Y también vamos a ir a comprar un par de ventos, la plebe y yo, porque se quiso acoplar. Ahora, córrele, pásale. Entonces, como vamos a ir a la clínica, no tenemos chance de hacer comida, viejo. Vamos a comprar dos ventos de volada y nos vamos a ir directo a la clínica. Sabes, ahorita termina a las 12 y yo me tengo que ir más o menos a la 1.45 o antes para llegar a trabajar allá a las 3. Entonces, yo tengo que ir hasta Meguro, que me queda a una hora de distancia para llegar a la escuela, viejo. Vamos a dejar todo ahí un poquito apresurado, pero va a quedar bien. Acá está el cuarto de basura, ¿eh? Acá. Ahora, vamos a ir al 7-Eleven, viejo. Voy a comprar dos ventos, tal vez una Coca-Cola y me voy a devolver. No creo que me dejen grabar adentro, carnal. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a poner el celular en la bolsa de la camisa y voy a grabar y, pues, no voy a decir muchas cosas para evitar sospecha. Y ya nomás le pongo voiceover a lo que estamos viendo ahí, viejo, sale. Entonces, hoy en día está chilo, carnal. Y el 7-Eleven, doy la vuelta nomás acá a la izquierda y queda en la esquina, viejo. Ahí nomás llegamos, te muestro, ¿eh? A ver. ¿Chan? ¿Namacito de allá? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vamos! ¡Vento, vento! Por allá. ¡Vento, vento, vento, vento! ¿Viste? ¿Quieres hacer esto? ¿Ki-chan? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vente, vento? Sí, mi amor. ¡Para aquí! ¡Vente! 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 Ven, hasta. ¡Cabe, vento! Ya, poco. Pásale para allá, ven. ¡Choco, choco! No, choco no, choco no. ¡Ira, mira! Ahí está, listo, vamos. ¡Vamos! 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 ¿No hay dudas? ¡Vamos! ah, allá está el banco aquí adelantito viejo está el banco donde saqué una cuenta bancaria ya, hace como unas 3 semanas no, no, no hace como unas 4 semanas saqué una cuenta bancaria y aquí es en el JP Post no me dieron una tarjeta de débito me dieron una cash card que básicamente es una tarjeta nomás para sacar dinero de los cajeros de donde caiga la comisión por sacar dinero del cajero son 200 yenes entonces estamos hablando de unos 2 dólares 40 pesitos, no es tanto viejo entonces ya vamos para la casa con la comida y llegando ahí te pues llegando, que más chismeamos carnal porque simplemente es todo improvisado que no llegamos de la tienda carnal que sigue la niña grande no ha comido entonces le vamos a hacer un poquito de huevito porque no hay uno que pongo en la mañana para que vaya bien comida a la clínica y una tacita de arroz para porque coma bien en lo que la hago nos aventamos ahí la tacita de arroz en la máquina y el huevito pues lo hagas que vas a querer agua o leche ¿dónde está la playa? ahí está la playa ¿qué vas a querer? agua o leche agua o leche ¿no quieres nada? ok pues ya va a desayunar y ahorita vamos a ir papá mira nos compramos un poquito de carague arroz con huevito para ella y carague también para sabor papá 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 ya está vamos a comer caballo ey ¿qué haces? ¿qué haces? ya nos acabamos caballo está comiendo pepino para poder que vaya a bañar la plega mira y esta es un dip que está bien perro viejo tiene mayonesa con miso viejo y le pusimos poquito chile de árbol a la bestia está bien bueno viejo atropeo listo carnal ya me he abrido con las plebes resulta que se postergó un poquito más la consulta de la niña grande entonces me tocó despedirme de Saori y ahorita ya voy para la chamba viejo entonces voy de aquí de la estación de Toneri voy para una llamanote que está en Nipori y voy a dar toda la vuelta hasta Meguro y me lleva más o menos como unos 45 minutos carnal ahorita vamos a torcer la neta está aburrido el camino no te lo voy a mostrar ¿para qué? sale ya llegando te muestro allá viejo acabo de terminar las clases que putiza me pegaron los morritos tuve a 7 niños el día de hoy de 5 a 7 años y los tienes que tener 3 horas seguidas tomando atención viejo ni uno grande puede hacer eso carnal si vas a una junta de negocios a la hora ya estás divagando pero ya terminamos viejo una hora para llegar a la casa y llegando acabamos el día viejo ¿eh? listo viejo ya bajamos de la estación carnal ahora sí caballo me queda nada más ¿cuánto? una cuadra doy la vuelta a la esquina y ya quedo listo para llegar a la casa traigo un chorro de hambre viejo seno medio le hago la edición y a ver si te puedo subir el video al ratito viejo ojalá si no pues a mí me la perdonas caballo porque ando bien cansado dale hey caballo vamos a ver cómo me reciben las plebes hola papá ¿cómo estás mamá? ¿cómo estás? bye bye mira viejo llegamos me tienen un desmadre de juguetes ahorita lo tengo que limpiar de vuelta antes de que se acabe el día entonces para hoy en la noche tengo que aventarme todo este jale y tenerlo limpio en la mañana para poder mañana medio estar estudiando medio estar no tan apresurado y poder a ver si puedo mandarte un poquito más de evidencia carnal la neta caballo es así todos los días viejo todos los días mira ahí viene ¿quién es? guacha caballo Saori preparó ¿qué tiene mi amor? ¿cebolla? repollo repollo cebollo y carnita viejo ramen para cenar del simple y arrocito carnal y la ple se quiere echar las sobras de la coca ya con la cenita viejo vamos a terminar ya no voy a grabar más el día de hoy ya le pegamos cenamos y buen provecho viejo gracias por andarnos siguiendo la cura el día de hoy tenemos visita a la ple nos invitó la sobrina la sobrina pero ya está jugando con las tijaderas a nuevo después viejo rato caballo la sobrina de la coca o la porcina de hoy